¡Vamos! ¡Otra parrandita musical! ¡La victoria con mucho cariño! ¡La victoria! ¡Buena Boquita! ¡La gente de La Victoria! ¡Gana! ¡Los Chami de... ¡La Cumbia! ¡Tenid un año! ¡Sobesón César! ¡Buenos 52! ¡Gracias Boquita! ¡Ay! ¡Y me sirva producción! Te quiero, te amo, porque nadie te quiere, te amo de verdad, de que te amará, de que te amaré Por siempre estoy en la muerte, por siempre estoy en morir Te quiero, te amo, por primera vez te quiero Te amo de verdad, de que te amará, de que te amaré Por siempre estoy en la muerte, por siempre estoy en morir Estoy feliz por tu cariño, estoy feliz por tu amor Y muy juntos seremos felices, y muy juntos seremos felices Estoy feliz por tu cariño, estoy feliz por tu amor Y muy juntos seremos felices, y muy juntos seremos felices Y este es un pedido musical, una carta, la gente la se metió Abacadillo, el lindo dueño cabezón César Y se salió los chari de la copia Vení que silba Espero una carta de mi amor, de mi amor Espérenme, 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 espérenme y nadie va a caer ¿Por qué será que se puede sentir? Cuando los días que pasan, y despegan como sueño ¿Por qué sufrir? ¿Por qué lloras? Porque tú no estás Cuando los días que pasan, y despegan como sueño ¿Por qué sufrir? ¿Por qué lloras? Porque tú no estás Porque lloras y tú no estás Ha pasado tanto tiempo sin saber lo que Yo he tratado de olvidarte y no lo compro solo Desde entonces voy a nacer y vivir sin ti Como tú, como tú, necesito amor de alguien Como tú, como tú, como tú, desesperado amor de alguien Como tú, como tú, como tú, como tú Necesito a alguien como tú Alguien que me sepa mirar, que me sepa amar Alguien que me sepa controlar Alguien que sepa dominar este loco Solamente eres tú mi amor Como tú, como tú, necesito amor de alguien Como tú, como tú, como tú, desesperado amor de alguien Como tú, como tú, como tú Como tú Como tú, siempre como tú Necesito a alguien como tú Regaladme como tú Ahí está Este es su pedido musical de Pochito Pochito no está pidiendo la carta Un saludo para Juaneco Juanneco de Santanita Anda guaylas Claro que la gente linda de Santanita Gracias.